al jive al jive también mire pues decía ahorita que el partido de la liberación dominicana convocó tenía convocado una reunión para ayer yo imagino que aunque al final de la reunión no se abordó el tema de la renuncia de luis rené canaán de las filas del partido de la liberación dominicana de su condición de miembro del comité central sin duda que es un tema que debió haber sido tocado o el pld estará evaluando alguna manera para yo decía ayer que debe vacunarse para evitar que este tipo de cosas se sigan produciendo en este en estos desplazamientos que se están produciendo para llamarle de alguna manera de un partido a otro porque hay gente que se va al pld otro se va a reforzar el pueblo pero la mayoría de los desplazados están yéndose al partido oficial al prm el pld abordó en unas declaraciones que daba francisco javier garcía que es el coordinador general de campaña de el virtual candidato presidencial del pld abel martínez que es miembro del comité político además decía francisco javier que están apostando los pldistas por lo menos el comité político a que se elija o a que se acoja dentro de los métodos de elección de candidaturas en el partido de la liberación dominicana el de las encuestas y que se está convocando al comité central para que el comité central evalúe los diferentes métodos pero que el comité político estaba sugiriendo el de las encuestas para escoger los candidatos a posiciones de alcalde diputados y senadores y que estaban renunciando o que estarían renunciando a lo de la reserva del 20 por ciento que establece la ley el pld quiere que los diputados actuales senadores actuales compitan con los compañeros que también quieren convertirse en diputados o senadores por el partido de la liberación dominicana todos sabemos que en octubre 29 eso debe estar resuelto es el último día para que los partidos escojan esta son dos fechas en el mes de octubre según el calendario que ha dado la junta central electoral y es obligatorio que en el mes de octubre cada organización política del país que aspire a participar en los procesos electorales pautados para febrero y mayo o más adelante en el caso de una segunda vuelta es importante que los partidos tengan definido el tema de las candidaturas si fueran primarias en el método de las encuestas habría que ver yo no tengo claro a partir de lo que establece la legislación vigente que es la ley de partidos y agrupaciones políticas yo no tengo claro o en la propia ley orgánica electoral que fue modificada cuál sería la participación de la junta central electoral porque si sé que en el método de primaria su convención de delegados la junta central electoral por mandato de la ley tiene que arbitrar estos procesos si el pld decide como aparentemente está decidiendo a partir de lo que insinúa francisco javier garcía que el comité político puede sugerir ese método al comité central para que el comité central lo acoja como el método de escogencia de candidatos entonces no tendría claro no lo tengo a lo mejor la junta nos deja saber eso más adelante cuál sería la participación de la junta en un proceso de selección de candidatos por encuestas discúlpame dani no una sugerencia el comité político decidió ayer que le va a pedir al comité central al cual está convocado para el 26 de marzo le va a solicitar al comité central en la reunión que convocó para ese día que apruebe que los las candidaturas a senadores y diputados alcaldes y directores de distrito sean seleccionadas por encuestas y que las candidaturas a regidores y voceros y concejales los voceros de los distritos sean mediante primarias semi abiertas es una decisión que ellos tomaron y además de no reservar una candidatura de momento perdóname óscar si es una decisión que el partido de la liberación dominicana maneja con cierta delicadeza porque es potestad del comité central exacto acoger o rechazar esa petición del comité político estatutariamente sólo el comité central decide la metodología exacto pero es un formalismo del 26 eso va a aprobar todo mundo aprobado hay ahora yo para mí yo respeto a los genios yo a los genios de la política yo lo respeto pero para mí no hay una decisión de tomar nadie ni siquiera la renuncia de ninguna de esta gente que yo repito todo el que se va para el gobierno no no sirve ni para el que se fue ni para donde llegó siempre lo he creído eso ahora todo esa gente que se va puede ser una señal de debilidad o lo que fuera pero para mí no hay ninguna mayor que esa decisión de ayer porque eso es miedo a la democracia y eso va a generar problemas yo no sé cómo esa gente va a hacer eso porque no hay vaina más opaca que una encuesta para decidir algo como tú bien apuntas que se manipulan las encuestas se manipulan las encuestas eso se manipula eso no está claro para nadie entonces yo creo que es un liderazgo emergente y yo voy a mencionar caso y nombre específicamente o sea tú no tienes forma de salir bien de santiago de la alcaldía de santiago con ese método y yo creo que a quien va a ganar esa alcaldía esa nominación que a vitico fadul no les conviene eso que muchos tienen una carrera política buena hasta ahora como muy buena imagen van a decir que lo impuso el papá con un invento de encuesta y le van a dañar su carrera que déjenlo competir que le gane a los otros que están ahí que le va a ganar y muchísimos casos que hay ahí es un disparate del PLD una cosa que tú digas bueno hay lugares en los cuales por x razón vamos a encuestas pero todo el mundo y además que es pendejo entonces lo que sean senadores y diputados no y los regidores todos juntos hasta su cuarto en primaria está bueno no le quede ninguno vayan todos los regidores donde más lo están jodiendo que en el municipal le acaban de dar el golpe peor está bueno que de asa y vaina y kevin le recojan a todos los regidores y lo lleven es un abuso y esa gente no se está dormiendo en eso le abrieron la puerta de par en par lo lleven a todo y está oye por mí que se lo lleven ahora sí verdad que yo apoyo a todas las regidoras que se vayan de ahí todito sin excepción pero hay antes porque es un maltrato innecesario hay discúlpame yo mal yo respeto estos genios son unos genios hay 45 genios y genias yo lo respeto porque es un disparate que reitero es la mayor muestra de debilidad que ha dado el pld en todo este proceso así como dieron muestra de fortaleza cuando dijeron vamos a elegir a nuestro a nuestro candidato y no importa y vamos a tirar para adelante y vamos vamos a seleccionarlo en esta metodología para poder estar en esta condición hicieron su vaina bien y todo lo aplaudió así montando una muestra de miedo más que debilidad de miedo de temor a la democracia que hagan su proceso lo lógico hagan su proceso y el que se quiera hay que se vaya el que no tenga la condición de demócrata hay un proceso y perder y aceptarlo y quedarse pues que se vaya que vaya para la fútbol que se vea para el perrema donde su gana donde valentín que se vaya no hace falta un demócrata un tipo que no sea demócrata no hace falta un partido que busque ser demócrata pero eso no es secuestro de democracia interna del pld y un abuso de ese partido con su dirigencia que le va a hacer más daño que lo que ellos se pueden imaginar y espero no tengo ninguna esperanza por eso no va a pasar porque sube un grupo de gente va a levantar la mano ahí pero ojalá que tengan conciencia y digan no así no vamos a discutir que además no tienen necesidad de hacerlo ahora tienen hasta mayo para resolver eso y yo pongo esas encuestas ahora y viendo y determinando y tomando pulso y después decir ok esta 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 y esta van así así asá asá y ya tienen tiempos una precipitación innecesaria por demás hay antecedente de que un cafecito santo domingo disculpenme y si usted habla de lo que yo me tomo un café por allá se lo fueron adelante ya cafecito del bueno sí aquí lo fuimos adelante aquí lo fuimos adelante pero ahora hay retraso de daño que ha hecho esas cuestiones de las encuestas que están ahí registrados y de gente que se le sublevó incluso a cuando le plantearon encuestas recuerdo siempre el caso de jano y sánchez cuando leonel fernández era presidente del pld y le dijo unas encuestas mire unas encuestas que tenemos y dijo ella pues mire busquen otro que yo voy a competir yo voy a ser candidata fue candidata y perdió no perdió pero ganó la alcaldía pero perdió internamente pero ganó la alcaldía y manuel jiménez el caso de manuel jiménez fue por encuesta que se fue del pld también pero mire óscar óscar creemos que muchísimo otro andújar se fue del pld por encuesta el prm tiene lleno de alcaldes diputados muchísimos candidatos que se fueron del pld por encuesta yo creo que la observación que haces se acoge un poco al argumento que han enarbolado los que es parte de los que se han ido del partido de la liberación dominicana yo recuerdo perfectamente los términos de la carta de julio césar valentín hablando de que se iba del partido de la liberación dominicana justamente por eso porque no es por eso no pero estoy estoy hablando de los argumentos que él dijo no tengo porque necesariamente hoy poner en duda lo que le ha dicho en la práctica en la práctica parecería que se está produciendo eso lo que dijo ayer el senador el ex senador luís rené canán también en el mismo sentido parecería bueno si hay otra cosa yo no estoy diciendo que cuál es la motivación que ellos exponen si el gobierno hizo cualquier arreglo con ellos de la naturaleza que fuera no 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 quiero entrar en eso ni tengo elementos realmente para para ponerlo en el análisis ahora bien tener miedo a un proceso democrático en el que se manifiesta la voluntad de los pldistas porque pudieron haber decidido un proceso de primaria con padrón cerrado para que solamente participen los pldistas escogiendo sus candidatos y eso evidentemente que es un proceso mucho más democrático mucho más seguro que va a generar menos dificultad o le va a dar menos excusas a los dirigentes del partido que no ganen el proceso para irse pero hay un ejemplo el caso de leonel fernández que no ganó un proceso de primaria y se fue pero ahí operaron otras cosas o ahí se dio una situación distinta que usted puede darle la razón o no a leonel fernández bueno pero lo que quiero decir es que comparto de alguna manera tu visión de que un proceso de esa manera con la realización de encuestas no va a contribuir al fortalecimiento del partido de la liberación dominicana todo lo contrario le va a dar argumentos a quienes han entendido que el partido de la liberación dominicana no se está dirigiendo en los momentos actuales con el nivel de democracia que debe operar una organización política además de esa naturaleza el pld es uno de los principales partidos del sistema creo que es el partido o ha sido hasta ahora el partido más disciplinado que hemos tenido en las últimas décadas en el país es el partido que tiene una estructura en cualquier rincón de la geografía usted se encuentra con un comité del pld un grupo de organizado del pld eso es así pero el pld tiene que responderle a eso como yo decía ayer y digo hoy vacunándose contra cualquier cuestión que pueda lucir negadora de la democracia el interior del partido el partido no es un grupo ese partido es una organización que hoy tiene como único líder a danilo medina si dirigimos el partido como si fuera un grupo un grupo dentro de la organización yo creo que no lo estamos no lo está haciendo bien el partido ni nosotros que velamos por el fortalecimiento del partido político debemos de dejar de decir ese tipo de cosas cuando rafael paz se fue rafael paz decía justamente eso mismo que han dicho los otros yo digo caramba pero no se le puede dar a la gente que hoy tiene disidencia con la línea de dirección del partido de la liberación dominicana la razón en lo que está planteando ese tipo de decisión yo estoy seguro que va a generar muchas dificultades al partido y que pudiera provocar que una cantidad importante de dirigentes del pld se vaya de la organización a partir de la inconformidad que puedan sentir con el método que el partido está decidiendo que es el método de cogencia de candidatos yo igual creo que el comité central no va a ser nada distinto a lo que quiere el comité político ellos van a aprobar los que le mande el comité político como funciona el pld y eso pudiera ser muy dañino para el fortalecimiento de un partido que tiene que recuperarse para competir con éxito en los procesos electorales pautados para el año que viene y va a fomentar el que continúe el de pelote exactamente quiero brindar un cafecito santo domingo café del bueno ahora nuestra Carolina está aquí yo lo que pienso Dani que esa esa ese miedo a que se vaya que lo ha llevado ahí que se quiera ahí que se vaya si no se quiere ir pues embuste no ningún tema de democracia interna él estaba ahí hasta el otro día ellos son otros los temas que lo empujan no aceptan que hay una renovación partidaria que otros ocupan espacio no lo aceptan váyase Valentín se fue porque no va a trabajar con abel que es una persona que es un adversario viejo fue un proceso interno apoyó a otro el proceso interno de verdad cuando se contaron los votos el del perdió que demócrata del diablo es este que se vaya que se váyase eso eso entonces es el demócrata que va a continuar la democracia el que no acepta perder un proceso el que no acepta que una provincia llegue un liderazgo emergente y lo desplace ese es el demócrata que encuentra la democracia no ahora lo que tienen que hacer es los problemas de democracia corregirlo con más democracia no secuestrarla el pelé de por miedo que se le vayan a que el que pierda se vaya es que está haciendo esa vagabundería para manipular el proceso para administrarlo espérate te voy a dejar esto por aquí y no llores coge esto pero ven y tu esposa le va a dar un por aquí es para eso no es para otra cosa es para manejarlo así para que salga menos gente posible y eso es peor eso hace daño y repito de miedo lamentablemente yo no estoy tan seguro que en el comité central una línea garantice que eso sea aprobado tal cual es automático hermano como que dos y dos son cuatro infusional hombre eso infusional puede ser que aquello de bajar línea en bloque no se dé ha habido situaciones ahí dentro que uno ha conocido de que piensan a veces y dicen no pero es que porque esta gente no puede llevarnos a que permanezcamos en la oposición y hay que hacer lo que hay que hacer de manera correcta institucional y no sé hasta qué punto tenemos un tribunal superior electoral un tribunal constitucional que pueda aplicar y ver ese tipo de... es que la encuesta está dentro de los mecanismos o sea la ley establece diferentes mecanismos y los órganos de los partidos son los que deciden es una discusión que se dio en el 2019 muy amplia se quería establecer obligado un método y se discutió que no se podía que había que dejar la decisión a los organismos del partido el comité central establece cuáles y ya nada más tiene que estar entre los métodos que establece la ley y la encuesta está entre los métodos que establece la ley eso es legal ahí no es un tema de legalidad no es por ahí que anda el asunto pero se van a producir acontecimientos políticos importantes en los próximos días en los próximos meses antes de que se proceda con la escogencia de los candidatos de los diferentes partidos en las dos fechas pautadas para el mes de octubre por ejemplo el partido revolucionario dominicano va a elección de autoridades próximamente Miguel Vargas va a mantenerse como candidato a la presidencia del partido revolucionario dominicano hay otro grupo que quiere ganar la presidencia del partido revolucionario dominicano y tengo entendido que si ese otro grupo que quiere la presidencia del PRD la obtiene se va a anunciar entonces el gran reencuentro entre la familia PRD ahí está y se va a producir una unificación del PRD con una alianza con el PRM esas son de las cosas que están pendientes por decidirse en los próximos días de las tantas cosas que uno puede ver todavía está en discusión lo del bloque opositor un grupo de partidos emergentes que quiere nuclear el partido Fuerza del Pueblo que encabeza el doctor Leonel Fernández y un grupo de partidos emergentes que está tratando de nuclearse alrededor del partido revolucionario moderno eso está pendiente y se va a decidir en los próximos días no muy lejos así que son parte de las cosas que veremos y el desplazamiento como yo le llamo va a seguir, eso nos para bueno tenemos ministros de salud por aquí don Dani correcto, ya nos vamos a publicidad